Hola amigos de Legendary Cars, son aquí que al oriente de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a tener un nuevo unboxing de varias figuras de ambos del universo. En esta ocasión, vamos a tener cuatro figuras nuevas de la última wave que ha salido aquí en México. Al menos en el que es Ciudad de México. Donde tenemos a Antihiman, el soldado Trooper. Zundman y Cloud. En el caso de Zundman y Cloud, es un medio unboxing porque hace unos días que recibí las figuras. El unión de grabar, desafortunadamente, no funcionó bien la cámara y no pudimos grabar completo. Y ya los tengo abiertos. De todos modos, vamos a verlos cómo están en su empaque. Esta es la versión formalita de Zundman. Hay una versión especial de este personaje. El cual salió el año pasado. Donde esta capa, está saliendo el sonido, ya estaba abierto. Salió el minicómic. En ese caso, Zundman tiene alas en lugar de estar con capa amarilla. Para que se puede beneficiar un poco. Son una especie de alas que cubren su cuello. Y además tenía un pulgor alrededor de... Tu espada. En un momento, vamos a... A ver, una especie entre espada y lanza. Bueno. Aquí lo tenemos. Ya está abierto, pues. Zundman ya no está con las ligas. Lo podemos ver aquí. Vamos a ponerle su... Su arma. Y su escudo. A ver... Cuenta con las mismas. En el momento de articulación. Que hemos observado en otra de las figuras. Y en este caso... El minicómic está dedicado a él. Y aunque ustedes no lo crean, este es CloudFood. Vamos a revisar el minicómic. Abrirlo. Vamos a observar aquí como Skeletor está abriendo unos portales. En uno de ellos sale el Antihiman. Skeletor habla con él. Y pues... Debe entender que sería un buen lacayo. Pero Antihiman dice... ¿Un lacayo? Sí, cómo no. Y manda a volar a Skeletor. Ahora Antihiman pues quiere hacerse del poder que tiene Skeletor. En su montaña serpiente. Pero no cuenta con que de otro de los portales que ha abierto. Sale Zundman. Y simplemente lo manda a volar a su dimensión. Ahora Zundman escucha... Una llamada de... Un grito de... He-Man. De batalla. Y se una a él. En contra de los soldados ordeados. Es importante destacar que... Tenemos aquí en las primeras páginas a Skeletor. Junto a... Claudeful. A He-Man. Antihiman. Y a Zundman. Entonces aquí podemos ver uno de los personajes del cómic. Que es... Zundman. Recordemos que... Todos los personajes... O la mayoría de los personajes... Están en el minicómic. Aparecen en esta web. En ese caso... Recurrentemente van a estar sacando a He-Man. Y a Skeletor. Bueno. La siguiente figura que vamos a... Reabrir. En este caso es a Claudeful. Tiene aquí su minicómic. Exactamente el mismo. En este caso es la misma versión... Este... Latinoamericana. Entonces no tiene textos. Y aquí tenemos a la figura. Es importante destacar que en los años ochentas existieron dos Claudeful. Bueno. Tres en realidad. La variante de Claudeful. Que tengo noticias. Esa figura yo no la tuve de chico. Era un Claudeful. Con la tenaza invertida. Aquí su tenaza. Vamos a jalarlo hacia atrás y se abre. La versión anterior. La versión vintage. O la versión de los ochentas. Esto se movía hacia adelante. Y abría la tenaza. De igual manera cuenta con el mismo mazo. Mazo como el que viene del castillo Grayskull. Y tiene su misma agarradera como lo tendría el de Bosón. Podemos observarlo. Podemos ver sus pies. Ese en la época de los ochentas era la diferencia con la variante. En la variante de Claudeful. Venía con los pies de esqueletos. Y había otra variante. La cual tenía la tenaza cambiada al brazo izquierdo. En lugar del brazo derecho. La tenaza grande. Entonces esa sería nuestra segunda figura. Que vemos el día de hoy. La tercera figura que vamos a destapar. Es el Anti-Human. Este sí es totalmente nuevo. Recién traído. Podemos ver aquí el arte. Y bueno. Vamos a destapar. Lo primero que sale es el mini cómic. El mismo mini cómic. En este caso igual a la versión latinoamericana. Sin textos. Tenemos la misma imagen de He-Man. Con sus articulaciones. Y vamos a sacarlo de los vistas. Y ya está saliendo. Y voy a estar un poquito más por las ligas. Como mencioné. Los otros ya los había sacado. Y ya tenía sus ligas cortadas o separadas. Y nada más estaba sobre el plástico. Y. Aquí lo tenemos. He-Man. Exactamente idéntico al que ya conocemos. Pero. Totalmente en negro. Con figos rojos. Y su calzoncillo café. Para que hagamos la operación con el. Otro He-Man. Y aquí tengo el. Original. Exactamente igual. Se cambia el calzoncillo. Digo. El cinturón. Y el color de. El peluche. Bueno. El pelo. De las botas. De amarillo. Ah. El mismo café que trae el calzoncillo. Ah. No es cierto. No son del mismo tono. Este es más rojizo. Que el original. Que es más café. Y. Es el mismo color del cabello. En el caso de. Anti-He-Man. Ahora. Sus armas. Vamos a hacer la comparación también. Con las que viene. La otra figura. Son exactamente iguales. Nada más que. En el color. En este caso. Agarré el. El He-Man. De la. Wave número 4. Donde tiene una espada. El poder completa. El anti-He-Man. También tiene su espada. De poder. Completa. Creo que aquí. Se alcanza a ver con el reflejo. Anda. Sí. Que la espada completa. Y finalmente. El escudo. Es. Exactamente igual. Nada más que. Color negro. Bueno. Vamos a ponerle sus armas. A nuestro anti-He-Man. Vamos a. Juntar. El escudo. En la mano izquierda. Vamos a ponerle su hacha. En la mano derecha. Y vamos a guardar la espada de poder. En la parte posterior. Aquí tenemos a. Anti. Y Man. Con los mismos. Elementos de articulación. En las piernas. Rodillas. Giro acá en el tobillo. El hombro. El giro. Aquí en la cintura. La cabeza. Brazo. Este brazo. Y bueno. Las manos. Aunque ahorita ya no lo puedo ver mucho. Porque tiene puestas sus artes. Ahí se ve. Como está girando. Bueno. Y finalmente. La última figura que vamos a destapar. Es el. Horda Tropper. Mubecito. Vemos aquí. El arte. Y en este. Arte del Horda Tropper. Vemos a He-Man. Que está golpeando a varios. Troppers. Troppers. Y al golpearlos en el pecho. Esta parte de aquí. Se están desarmando. Y podemos ver que estos Troppers en particular. No cuentan con un ser humano adentro. Sino que son. Meramente. Tómodos. Recordemos que en los años 80. No se podía ver sangre. Así como la canción de los hombres. ¿Qué? Y. Se tenía. Bueno. Tenemos aquí el mini cómic. Cual. Tampoco tiene texto. Esa era la misma versión latinoamericana. Y tenemos aquí al Horda Tropper. En su guía de articulaciones. Ahora bien. Vamos a sacar la figura. Está ya. Fuera del bícero principal. Y. Aquí lo tenemos. Con su masa. Ahora si nosotros lo golpeamos. Apechuramos el. Parte central. Ya vio. Hay que pegarle un poquito fuerte. Para que se. Desprenda. Podemos ver. El interior de él. Horda Tropper. Pero les guste. Ahora. Si nosotros nos fijamos. En. Las figuras especiales. Que ha sacado. En la. Cont. O en alguna otra. De las convenciones. Aquí tenemos una. Donde venían. Los. Horda Troppers. Horda Troppers. Horda Troppers. Y. Horda. Bueno. Este. Este es un anuncio. Que voy a hacer. En los próximos días. Afortunadamente. Pude conseguir. Un par de. Horda Troppers. Más. Y. Vamos a hacer. El custom. Para que estos. Horda Troppers. Sean. Horda Tropper. Rojo. Y. Horda Tropper. Horda Tropper. Que salieron. En las ediciones especiales. Lo único que nos van a faltar. Van a ser. Un par de. Ballestas. Entonces vamos a. A buscarlas. A ver si podemos conseguir. Un par de ellas. O en su caso. Vamos a. Tomar. Prestada. No lo van a estar usando. Siempre las ballestas. Los. Horda Troppers. Vamos a tomar la que tiene. Horda. Para poder. Que ponerlas. Para que ver. Como. Pueden ver. Erechillos. Los modos. Eh. Como observamos. En esta. Imagen. Eh. De. Como salían ellos. Cada uno tiene su. Bastón. Es la misma masa que tiene este. Nada más. La única diferencia. Son los colores. El negro la tiene blanca. El rojo la tiene negra. Y el blanco. Bueno. Plateado. La tiene de color rojo. Entonces. Tenemos una combinación de colores. Entre ellos tres. Bueno. Vamos a ir grabando. Posteriormente. Eh. Esa. Customización. De los otros dos. Horda Troppers. Conseguí. Para poder. Tener. Esos. Horda Troppers. Que. Habíamos. Este. Visto. En la versión especial. Y bueno amigos. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos pronto. Y vamos a. Ir viendo. Cómo va pasando esa. Pues como decía. Bueno. Tengan muy buena tarde. No olviden suscribirse. Y si alguno tiene interés. Con alguna de esas figuras. Esperamos poder serlas conseguir. Eh. Tengamos un poco de paciencia. Este. Ahí. Tuvimos alguna petición. Desafortunadamente. Por un. Pequeño accidente. No he podido yo ir a. Ver a nuestros proveedores. Y. No se ha podido conseguir. Para este cliente. Esperamos. Contar con. Con las. Así que. Todo lo que nos pidieron. En los próximos días. Bueno. O. No.